¡Qué pobres tan ricos! Saliste igualita al diputado de tu padre, que era un conformista, siempre dormidote en su curul. Te estás volviendo loca de remate. ¿En serio? Me das miedo, Isela. Y te lo digo de una vez, yo no voy a ser tu cómplice en nada de esto. ¿Me oíste en nada? Yo nomás te advierto que aguas con decirle a alguien este secretote. Si lo haces, te desheredo y olvídate de que tienes madre. Mira, es justo lo que tú no tienes.